Bueno, esto es el atardecer, un pedazo de plata enorme, con un bajamar, el sol va a terminar por allá en el horizonte. ¡Opa! Tractor a toda leche. ¿Pero qué pasó acá? Toda máquina, ¿entonces? Esta es una carrera de tractores, ¿eh? Bueno, vamos a ver el atardecer ahí. Debe terminar cayendo ahí. Voy a quitar la banderita, en la zona de dueño. Buenas, buenas. Buenas. ¿Buena, Dile? ¿Bueno, acá? ¡Suscríbete!